Dentro de la competencia lingüística se encuentra la competencia gramatical. La gramática estudia la estructura y reglas que una lengua tiene para construir palabras y oraciones con el fin de comunicarnos claramente. ¿Por qué debe importarnos la gramática? Porque la gramática está en todas partes donde hay comunicación oral y escrita. En una entrevista de trabajo, cuando escribes un ensayo escolar, en las redes sociales, para asuntos mayores, al utilizar un buen nivel de gramática, tienes mayores posibilidades de cumplir tus objetivos.